¿Te acuerdas de Dead Capo? ¿Te acuerdas de su disco Díscolo? Pues han pasado 20 años. Javier Diezena, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dead Capo? Pues, no sé, es que para mí es muy difícil hablar de ello, entiéndolo. A ver, Javier Gallego, ¿nos iluminas? Es como los Rolling Stones, o sea, es un dinosaurio que no puede mantenerse a base de giras veraniegas. Vaya, bueno, pues tú sabrás. Javier Adán, no sé, ¿alguna pista? Nosotros tocábamos en Insecto antes. Vaya, quizá los que fueron capos en momentos puntuales tengan una mejor definición. Jorge Amagaz, dinos tú. Que a mí siempre me ha parecido que es una música con bastante sentido del humor, pero que no quiere ser humorista. Y también es una música seria que no quiere ser pretenciosa, ¿no? Mi definición es la lucha radical... O sea, vamos a... No, dejadme hablar, es que no me dejan hablar. Dezcapo, el grupo que formaron en su día los tres Javieres, Javier Adán, Javier Diecena y Javier Gallego, en un especial para suscriptores de Club de Jazz, con el concierto que ofrecieron en la muestra de jazz del Injuve de Ibiza en 2003 y con la conversación que mantuvimos entonces con ellos. Entra en patreon.com barra club de jazz radio, patreon.com barra club de jazz radio y suscríbete, disfruta del club y ayúdanos a hacer posible este programa. Dezcapo es un grupo cuyo festival lacaniano de sus ollas se despide con gran facilidad, pero sin rayar a la gente, con una densidad variable, sin desificarse, sin hacerse pastoso, pero con la magia que tiene el cine, con el brillo. Es un grupo que trata de sacar una sonrisa musical a la gente, porque la música no nos hace reír, no nos hace llorar, no nos hace nada. Trata de meter caña al Pepe Pop este que no emociona, pero que tampoco disgusta, que no hace... Es una especie de intentar cocinar un gazpacho en vez de una ensaladilla rusa, o sea, hacer una música con sabor divertida, graciosa, con enjundia. El que quiera buscar, que escarbe y encuentre algo, y el que no quiera buscar nada, pues que siga en el mundo Pepe Pop.